Esta es la historia del Papa que dejó de serlo. Es la historia del primer pontífice que renunció en casi seis siglos. Cansado y debilitado por el peso del pontificado, a sus 86 años, Benedicto XVI se dio cuenta de que era necesaria mucha energía para ser el guía espiritual de 1.100 millones de católicos. Por eso se hizo a un lado y un 28 de febrero del 2013 voló en este helicóptero para abandonar el Vaticano. Fueron siete años al frente de la iglesia que empezaron el 19 de abril del 2005 con la fumata blanca en esta plaza. Benedicto XVI entonces tenía por delante una tarea nada sencilla, ser el pontífice que vino detrás de Juan Pablo II. Y por el entusiasmo de los más jóvenes parece que superó la prueba. El tímido profesor de teología se fue haciendo cada vez más cercano a la gente. En el 2012, uno de sus mayordomos personales filtró decenas de documentos secretos del Vaticano. El llamado caso Batilix fue una de las manchas de su pontificado, así como los casos de abusos sexuales dentro de la iglesia, un mal que quiso cortar de raíz con nuevos protocolos de actuación. Benedicto XVI fue el primer papa que se reunió con las víctimas de los abusos. De niño aprendió a tocar el piano junto a su hermano mayor, George. La música siempre fue su refugio. La infancia de los hermanos Ratzinger fue plácida hasta que el nazismo invadió Europa. Joseph fue obligado a enrolarse en las juventudes nazis, pero se negó a llevar su uniforme. Pasó la Segunda Guerra Mundial excavando trincheras en Austria y Hungría, y al final decidió desertar, aunque su pasado en las filas de Hitler le persiguió durante décadas.